Pero no puedo loguear al server ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué mergiroso! ¡Te lo juro! ¡Bando foto! ¡Ahí va! ¡Oh mames! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya entró! ¡Ya me quedé pegado! ¡Mira cómo están conectando estos crás! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Te lo juro perro! ¡No hombre! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ahí está el Vizen! ¡Hombre güey! ¡Somos un putazo! ¡Ah sí! ¡Es para ello porque no puedo entrar! El Vizen ni siquiera juega a esa güey Oh aquí está Perro. ¡Chácate en Miki 21! Miki recluta. Si, si hay, si hay. Se ha entrado Miki. Si, se ha entrado, Miki con internet. ¡No! ¡No entraé weah! ¡Mandalo, mandalo pa' usted ese! ¡Mandalo pa' usted ese! ¡Miki recluta, weah! Pásalo ahí, weiss. 569, 570, we. Si lo grabé. ¿ Si lo grabé? Sí. Sí lo grabé, bro. ¡Si lo grabé ahí explos de puta! ¡Si lo grabé aick! Que modo me voy a cabrar hasta que salgan todos los 5000, weah. Si no puedo. ¡Eh! Dejaois! ¡H live cái la weas! entre para que dice esta ciudad hubiera hecho el lugar normal el de arriba y el de la derecha el no, porque tienes que dejar el que dice con un vato voy a matar todos los gringos ¿cuál? tienes que dejar el que dice que nada, 10 un próximo que va a escarar ya se no mames 6 escribí, 6, 6 6 figure we no me puedo ni mover pero no me voy a estar todo hasta el culo ya tiene 600 player ¿cómo sigue conectando? a la madre 7 we oye esa es más mala ok we top 46 ¿qué nivel harás? 2 we no no puro pedo ni me ha abierto ¿por qué ya abrió vicky? no mames ya we pero estamos enlayados que la chucha pero si pero si siguen conectando es que 650 ya ya estoy viendo un twitch a mi no a mi a mi a mi ni siquiera me parece caído ya no no ya estamos entrando un chingo chinga chinga tu madre a Astro le ponen vato si si no ese server ya caa oh wey, cuando empiezan asi ya es que ya murio wey ya murio, y ya empezo el mismo día ahi esta ya, ah no, bueno me dejo moverme no se cuento es pa malo wey que ya se quito, ya se quito lag ah si ya se quito lag, ahora si entra wey si, ya se quito un poquito no, no me deja, mira ya entró, ya entró, pero esta re buggeado no mames wey, mira como vos estuvien conectando wey, conectado a otro cien de vergaso setecientos, once, quince diecisiete, ay entre conexión los, conexión los veintidós, veintitrés que soy la escalera o no? si, si, si pare no me puedo mover wey yo tampoco yo si veo a la raza wey pero no se mueve ay entró, pero no, no se mueve esta wey no, este server no no, loco su hermano, carnal su hermano, carnal ya, son mis besos que dieron tiro wey, dos ahí en medio de todos no me pedo el troya hay que pasar por todas las profesiones para agarrar las manadas wey perdón, no más agarras al sur y matas wey y subes como en tres minutos no, métanse a todas las profesiones para que les den manas para que wey aquí subes con un pinche monstruo o sea, con tres, como cinco monstruos ya subes al ocho ahí wey, también el de está entrando madres wey ya me estoy moviendo de doce que se cueme no se se cueme blum 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 yo estoy arriba que la cago wey que la cago wey no se pa que pone esta ciudad a ver, ha hecho la normal y es lo mismo ah, es lo mismo wey donde aparecen todos de vergazo wey su arriba wey guacha como esta? te digo, arriba está bien culero es como cuando uncomfortable aprecian un mal-lock todo wey con cien personas creo que yo lo tomaron wey No mames, siguen entrando players wey Esta grabando andame aqui arriba Si si aqui esta wey, no me puedo ni mover wey Mames wey, no me puedo mover Mames wey Yo que no tengo lagos, ya estoy en rato wey 100B Es como en el... Oye, pero este como después de media hora, y me tiró connection lost, y me botó wey Wey a malo Que para los chilenos wey Ya voy, ya voy No puedo entrar ya wey, estoy, osea me parece caída No has entrado todavía wey No, 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 no Yo estoy al norte A mi en la pagina, a mi en la pagina me aparece offline Ya wey, voy para el norte Y ya voy a intentar cambiar Mira, me voy a intentar cambiar Mira, acá estas dude, ahí ya te vi dude Ahí te invito a party Ah, me dieron la all percher, fiel wey te comeme la montura Ya 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 se esta quitando el lag Puta, pa que hablaba, ya se gifleaste el lag La perro Estás jugando el rojo Aló, se cayó, se cayó wey Aló, 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 aló Que te kique el game wey Te kique el game Que te kique el game